En este momento, señores, nos plaza conversar con una representación de Paraguay, ella es diputada de Asunción. Tenemos la oportunidad de conversar con Rocío Vallejo. Bienvenida a la ciudad. Muchas gracias, muy buenos días. Un placer poder participar de este diplomado tan importante. Así es. Cuéntanos de tu participación. O sea, estás aquí en calidad de representación de tu país y cómo ves realmente este diplomado que capacita a líderes católicos pero también en este caso tú como líder política. Líder política, sí. Es una formación integral que necesitamos en realidad todos para poder afrontar de mejor manera los problemas de cada país. En mi caso, actualmente en el ejercicio del cargo de diputada, esto me enriquece profundamente el compartir con todas las personas que están acá, las disertaciones tan importantes, de tal manera llevar nuevas herramientas para poder afrontar y proponer situaciones o proponer proyectos que puedan beneficiar a la ciudadanía. Acá el enfoque es integral, es un enfoque sumamente interesante ya que vamos a estar abarcando todos aquellos problemas del diario batallar, como decimos, de la gente, del diario vivir, de la pobreza, cómo la enfrentamos más allá de los, como yo siempre digo, los lindos discursos que llevamos a la acción, ¿verdad? Porque finalmente la acción, y acá se va a trabajar bastante el tema del discernimiento respetuoso entre todas las partes, tratar de hacer esas mesas de trabajo, de conciliación, de posturas, que eso también es un ejercicio que debemos llevar y que lo vamos a poner en práctica al analizar los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030 en las similitudes con la doctrina social de la Iglesia, en sus discrepancias y cuáles son las acciones que podemos promover. Entonces yo considero que partiré de acá con mucho nuevo bagaje de conocimientos que yo pueda aplicar a la vida diaria, a la vida profesional, y en este caso a mi vida política por el bien de mi país. El desarrollo de la parte política de la mujer, hemos visto una incidencia muy significativa y tú como representante también de todas las mujeres en la parte política, ¿qué mensaje tú le puedes dar a esa juventud, a esas mujeres, que hoy día quieren convertirse en líderes políticos? Bueno, yo les aliento a que lo hagan, a que se involucren en la política, a que nadie mejor que nosotras para defender nuestros derechos, para estar ahí y decir en mi país de 80 diputados somos solamente 20 mujeres, la participación o el acceso finalmente al cargo es muy bajo, y en ese sentido decirles también que nunca piensen que sus sueños no se pueden realizar. Yo jamás pensé que iba a ser política, tengo una trayectoria profesional de abogada, de fiscal, de directora de migraciones, de directora de aduana, jamás pensé que iba a ser política, dije que pierdo intentándolo, lo he hecho sin endeudarme como se dice ahora también, yendo un poco contra los paradigmas tradicionales y les puedo decir que sí se puede y que vale la pena. Y hacer política no es solamente llegar al Congreso, hacer política de estar en la comunidad, de estar en la iglesia, estar en el centro de estudiantes de tu facultad, de tu colegio, en tu barrio, en cada institución en donde uno esté, está haciendo política y está dejando también estos valores a partir de las buenas acciones. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí, comparte con todos nosotros este momentito. Muchas gracias. Continuamos.